Video 2 del día 3. Hoy te voy a hablar de otra excusa o otro tema que puedes usar. Es problemas que has enfrentado en tu negocio. Cualquiera que sea, ¿eh? O en lo que haces, en lo que estés enseñando tú. ¿Qué problemas has enfrentado? Te apuesto a que la lista va a ser muy, muy, muy larga y entre más larga sea, mejor. Entonces, ¿sabes qué? Los problemas que yo enfrenté son tal, tal, tal. Los tres más grandes problemas es tal. O el problema más grande y te la llevas así, ¿no? El segundo problema más grande y haces otro video. El tercer problema más grande y di cómo lo resolviste. O cómo lo estás resolviendo. No tiene que ser que ya lo resolviste, ¿no? Puede ser algo que estés viviendo ahorita y que te esté costando un trabajo y se vale decir, ¿sabes qué? Estoy buscando opciones. He encontrado esto, 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 pero estoy decidiendo cuál opción tomar, etc. ¿Sale? Recuerda que no todas las historias, de hecho, todas las historias, para que sean interesantes, tienen que tener altos y bajos. Si no tienen bajos, los altos no saben igual, ¿no? Si sales y dices, ay, mira, yo gané 15 de cuántos millones de dólares y soy feliz y nunca me ha pasado nada negativo, esa historia es aburrida. Todas las películas, no importa cuál veas, todas tienen altas y bajas. Entonces, cuéntales de tus bajas, ¿no? O cuéntales cómo empezaste, los problemas que estás enfrentando. Y de ahí te van a salir un montón de temas de cuáles hablar. Bye.